Para aprovechar la financiación voy a cantar una chacarera en homágenes de mi hijo. De allá del semillero de mi chacarera, que tienen ese no sé qué de Córdoba y algo de sal del lado de Santiago, como es. Esta se refiere al viento porfeado. Allí hay una ciudad entre medio de Córdoba y Salinas, que es Pianfume, donde el invitado de piedra de todos los días, de todas las tardes, es el viento. Antes se notaba más, porque no estaba cultivada la zona, y entonces cuando empezaba a levantarse en los remolinos ya se anticipaba su presencia. Ahora, como está un poquito más cultivado aquello, y un trecho que otro día falta, es como si se hubiera disimulado. Pero viene toda esta. De aquella zona, Cerro Colorado, más adelante, es el invio Pachi, uno de los hombres que tenía un sello en su guitarra, de esos hombres que tocan con la guitarra al revés. De la derecha al revés no había como él. Sus rasgueos. En toda fiesta del cerro seguro que estaba Don Pachi. Y cuando Don Pachi tocaba, seguro que alguien bailaba. Bailaba. Y cuando mi paisano queda por bailar con una chacarera en curva de ser, de bien de hablar, intento de perder, más del placer, de saber que Pachi vaciándola está, con tu mano durda y el pulso apurado. De la gitarza ante el derecho al revés, no hay como él. Canto que la luna, que hembra donde el carbón, siempre sepa dentro de tu es tu periódico. Cuando limpio Pachi, de la portaria, baila en mis paisanos y en la chacarera. De la portaria, baila en mis paisanos y en la chacarera. De la portaria, baila en mis paisanos y en la chacarera. De la portaria, baila en mis paisanos y en la chacarera. Y en mi paisanos y en la chacarera, Y entre los viejos, el más viejo dirá, que Churita, brillará en sus ojos un lucero de abril. Y en su pelo negro, la flor del quimil. Y entre las viejas, la más vieja y de si te unita, también yo voy. Pagos que me han poned bien y yo ponía, ya que me la baila sobre la arena. Pagos que me han poned bien y yo ponía, ya que me han poned bien y yo ponía, ya que me han poned bien y yo ponía la lucha en la chacarera. ¡Gracias! ¡Gracias!